Entonces, quiero que hablemos entrando, si les parece, hablando de esta situación, en Perú tal pareciera, querido José Alfredo, que la señora Dina Boluarte quiere seguir estirando la liga. Yo no sé realmente, hay preocupación, hay preocupación incluso ya en el seno de los mismos partidos políticos. Hoy renunciaron dos ministros más y hay ya crecientes voces que están pidiendo la renuncia de la presidenta en funciones. Yo creo, tengo la impresión, querido José Alfredo, de que Dina Boluarte se embalentonó después de que la embajadora de Estados Unidos en Lima decidiera comparecer con ella para ofrecerle su respaldo. ¿Tú cómo ves la situación en Perú? Pues, lo más destacable, lo más importante, lo que se ve ahí, pues es el dominio de la clase conservadora. Pero lo que pasa es que ya incluso esas posturas son totalmente anacrónicas y ya no encuentran ningún eco en ninguna parte. Entonces, por ejemplo, ya no es el mismo apoyo descarado de los Estados Unidos en este tipo de circunstancias y ante la democratización en toda América Latina y la llegada de gobiernos de izquierda otra vez en otra oleada, ¿no? Este que definitivamente encabeza el liderazgo Andrés Manuel López Obrador. Pues, ocurre que las circunstancias ya no son como las de los sesentas, los setentas, incluso principios de los ochentas. Así es. Y entonces, este tipo de cosas siempre han sido vergonzosas, siempre han sido lamentables. Entonces, pero en aquel entonces podíamos decir que había una tendencia en ese sentido y, pero ahora ni siquiera eso, o sea, antes era igual de condenable, pero había una tendencia en donde decíamos, ah, bueno, pues la dictadura en Brasil, la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, este, el golpe de Estado acá, el golpe de Estado allá. Entonces, había una, como que una cadena, ¿no?, de golpes de Estado, de dictaduras, etcétera. Pero ahora eso se ve, pues ya absolutamente fuera de toda imaginación, ¿no? ¿Quién fuera a imaginar que después de una elección democrática como la de Castillo, pues fuéramos a ver un golpe de Estado de esta manera, ¿no? Y si bien es cierto, creo que, bueno, lo presionaron mucho, pero también es cierto que le faltó pericia en el manejo de las circunstancias, a mi modo de ver, pero bueno, fue un momento en donde él ya estaba totalmente harto de estar recibiendo tanto ataque, de que le negaran venir a México, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo siento que la presión hacia el sector conservador de Perú va a ir creciendo cada vez más, porque ya no tiene, vamos, es totalmente, no tienen oxígeno, están totalmente asfixiados en esa dinámica, y yo creo que la que se entrampó sola, pues fue la vicepresidenta, porque se envalentonó, como tú bien dices, y ahorita, pues las cosas, pues no le están saliendo nada bien, y ya está mal con un lado y con otro. Entonces, pues yo siento que las cosas están muy complicadas y tendrá que ser el pueblo el que decida ahora con este toque de queda, imagínate, o sea, en qué cabeza cabe un toque de queda en esta época, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente nuestros hermanos peruanos están en una circunstancia totalmente, además de deplorable, anacrónica, que no tiene ningún sentido, y creo que el pueblo va a tener que sacar las cosas adelante, y al parecer, pues hay ánimo represor también de este gobierno golpista. Querido Miguel Martín, fíjate que, como bien dice José Alfredo, se ha producido un drástico cambio de paisaje en toda la región. Ya no están las dictaduras militares, ya no está la Operación Cóndor, este hermanamiento de dictaduras represivas. Ha cambiado por completo el paisaje. Y la pregunta es, tú sabes que el próximo mes de enero viene la cumbre de los tres amigos entre el presidente Joe Biden, el primer ministro de Canadá, y el presidente de México, y el presidente López Obrador ya adelantó que en esa cumbre pues va a hablar del tema de Perú. Para decirle a Estados Unidos, señores, ya no pueden ustedes seguir actuando como lo hacían antes. ¿Tú crees que realmente el discurso, el mensaje del presidente cale hondo en el gobierno de Estados Unidos, ¿tú crees que Biden acepte que hay una nueva realidad a instancias del presidente de México? Bueno, podría ser que Biden lo aceptara, podría ser que incluso pues él esté muy consciente de que es un líder moral Andrés Manuel. Sin embargo, pues también debemos recordar que hay un núcleo duro del cual provienen todos estos esfuerzos de golpismo o todos estos esfuerzos de mantener una hegemonía, pues podríamos decir capitalista a nivel mundial, ¿no? Pues como sabemos existen, por ejemplo, no dejan de existir estos famosos think tanks, ¿no? Sí. Como por ejemplo la USAID o por ejemplo el Albert Einstein Institute, que es una organización fundada por Gene Sharp, que es como sabemos pues el orquestador supuestamente de las primaveras árabes, es autor del libro de la dictadura a la democracia, es él quien de hecho pues sirve a manera de gurú, aunque ya fallecido en 2018, es el que sirve a manera de gurú a Gilberto Lozano en su movimiento de frena. Gilberto Lozano toma como base la aseveración de que cinco millones de personas en las calles es la masa crítica para quitar un dictador. Este instituto, por ejemplo, tiene la particularidad de señalar con dedo flamígero a cualquier país en el mundo y decir este país es una dictadura y entonces vamos a proceder con nuestra metodología para quitarla y también vamos a inyectarle dinero. Pero asimismo opera, por ejemplo, Freedom House, que es otra organización igualmente de estos think tanks a nivel mundial que hace un mapita de todo el mundo donde pues los colores indican el grado de democracia y libertad que hay en los países y por supuesto que Estados Unidos está en verde y resulta que nosotros estamos en amarillo o creo que en anaranjado. Pero pues cuando nos vinieron a preguntar, ¿no? ¿Cuándo hicieron un levantamiento serio? Este tipo de organizaciones son las que alimentan el lawfare lawfare que viene de para quienes no lo sepan lawfare viene de equipararlo con warfare, ¿no? El warfare ya saben que es la guerra es hacer la guerra es el hacer la guerra y el lawfare pues es como una analogía o por analogía el hacer guerra a través de las leyes entonces todo esto da resultado y también no debemos dejar de recordar que Estados Unidos tiene un aparato gigantesco de propaganda donde incluso y esa es una clave en la que pocos reparan incluso pues dentro de la narrativa de películas de Marvel, de DC todo eso que está muy al alza ahí están los mensajes libertarios entre comillas esos mensajes pro yanquis pro yanquis me refiero a ese a ese mensaje que casi casi nos sumerge de nuevo en en la guerra fría casi casi nos dicen que los ahí están los malos estos son los malos de hecho pues nos ponen en en ese tipo de películas a un dictador latinoamericano que hay que irlo a a derrocar y pues todo eso también asemella hay que recordar también que el pueblo peruano a pesar de que sí está más politizado como el resto de de los pueblos de latinoamérica pues también tiene una una industria cultural muy particular en en pervive mucho todavía la tele basura allá en Perú y de hecho pues las imágenes y la información de que de que había protestas pues tardó mucho en fluir al grado de que muchos aquí en México pensábamos que que realmente el pueblo no respaldaba a Pedro Castillo sin embargo pues ya estamos viendo que sí ya estamos viendo que incluso pues estas protestas o la represión de las mismas ha cobrado vidas humanas entonces pues podría ser que que sí a lo mejor Biden le tenga la consideración de de escucharlo y de darle la razón pero hay intereses muy grandes dentro de Estados Unidos y que y que no no paran ya ya los había llamado por ejemplo Bob Dylan los llamó los famosos masters of war ¿no? estos señores de la guerra estos grandes capitales de la industria armamentística que están metidos hasta el tuétano de del congreso y que pues ellos no no van a cambiar su manera de hacer negocio de hacer dinero ellos todavía tienen mantienen de una manera manifiesta esa ideología expansionista esa doctrina Monroe que Estados Unidos pues a veces se la calla por ser políticamente correcto pero realmente pues de ahí vienen muchos dineros que hacen mucho daño a gobiernos como como el de Andrés Manuel como el de Pedro Castillo como el de muchos otros hay y por lo tanto también muchos vendepatrias en todas las latitudes del mundo pero sobre todo en Latinoamérica porque la base del aspiracionismo es querer ser estadounidense querer ser europeo querer diferenciarse de las raíces autóctonas y todo este caldo de cultivo pues es lo que lo que causa ¿no? un episodio más que pues si somos a lo mejor un poco pues un poco no sé este pues tenemos un poco de esperanza si si vemos el panorama actual pues puede ser de los últimos ya no es tan fácil lograr algo como esto no es tan fácil derrocar a un presidente o orillarlo a a ser derrocado habían hecho algo terrible por ejemplo no nada más con Salvador Allende sino hace hace como cien años en por ahí de mil novecientos mil perdón mil mil ochocientos dos once con el presidente Balmaceda en en Chile que igualmente pues lo lo orillaron al suicidio la historia se repite pero ya se va a repetir menos cada vez en tanto nos politicemos más y creo que la irrupción de las redes sociales en este contexto para que se prenda el chip de mucha gente que no se interesaba en los asuntos públicos ha sido clave y pues es la lógica que vamos a seguir y esperemos que que el pueblo peruano pues obtenga pues lo que realmente merece ¿no? que es que es la verdadera democracia y un presidente al que dejen gobernar fíjate que es interesante dos de los puntos con los que rescato de tu mensaje querido Miguel uno es efectivamente los medios de comunicación peruano han actuado de forma miserable no le han dado voz a mucha de esta gente pobre que ha venido desde el campo y la gente le grita le grita a los medios ¿dónde están los periodistas? ¿dónde están los medios para informar de esto de nuestro movimiento? ese es un ingrediente clave que también se asemeja mucho en el tema de la batalla que hemos librado aquí en México con los monopolios informativos pero por otro lado hay un elemento clave que mencionas también Miguel yo recuerdo que alguna vez escribí un ensayo sobre en este ensayo yo proponía una suerte de ejercicio y decía si Martin Luther King hubiera contado con Twitter con Facebook con YouTube o César Chávez o Gandhi si ellos hubieran contado con redes sociales yo te apuesto que los movimientos que ellos les llevaron décadas marchas se hubieran compactado hubieran avanzado de forma más rápida yo creo que la irrupción de las redes sociales ha demostrado que sirve precisamente para informar a los ciudadanos para alertarlos para concientizarlos para guijonearlos constantemente ¿no? para agitarlos políticamente para agitarlos para politizarlos como hace el presidente cada mañana y ahora le voy a pedir a nuestra querida Adri que nos ponga el video 06 Pablo Monroy con esa para hablar con nuestro querido Manuel Aranda Buenas tardes soy Pablo Monroy embajador de México en el Perú por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard esta embajada está atendiendo todos y cada uno de los casos de personas mexicanas que han sido afectadas por cierre de aeropuertos suspensión de vuelos y bloqueos carreteros debido a la situación que impiera en el Perú desde el pasado 7 de diciembre estamos analizando medios y formas para que todas las personas puedan regresar a México tan pronto como sea posible en condiciones que garanticen su seguridad y su integridad hasta el día de hoy 14 de diciembre tenemos registro y estamos en contacto con más de 250 personas mexicanas las situaciones de mayor preocupación se encuentran en las ciudades de Cusco Arequipa Apurímac Puno y Trujillo hasta el momento permanecen cerrados los aeropuertos de Cusco Arequipa Andahuaylas y Juliaca reitero a la comunidad mexicana en el Perú las recomendaciones que hemos formulado en las distintas redes sociales de la embajada número uno hay que evitar a toda costa las protestas y tumultos número dos hay que atender las indicaciones de las autoridades número tres hay que evitar los desplazamientos innecesarios dentro del país número cuatro si te encuentras fuera de Lima y tu vuelo está programado para los próximos días mantente alerta sobre las vías de comunicación y acércate a la capital tan pronto como sea posible en caso de emergencia ponte en contacto con la embajada en los teléfonos de emergencia o en el correo electrónico que aparece en este momento en la pantalla también puedes registrarte en el siguiente formulario para que podamos conocer tu ubicación y tu situación y brindarte la atención necesaria deseo reiterar que estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas mexicanas que están enfrentando problemas para regresar a casa también estamos organizando apoyo para aquellas personas cuya estadía en el Perú se extenderá hasta que las condiciones permitan su salida es importante tener en cuenta que las autoridades peruanas han decretado un estado de emergencia en todo el país por lo que es muy importante estar atento a sus indicaciones les reiteramos a todas y todos los mexicanos en el Perú que estamos aquí para servirles estamos muy pendientes de ustedes nuestros números de emergencia están abiertos si por algo no contestamos inmediatamente lo haremos a la primera oportunidad posible lo mismo con los correos electrónicos les pedimos también mantenerse muy atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos transmitiendo sugerencias y recomendaciones para mantener su seguridad muchas gracias ciertamente muchos turistas mexicanos algunos de ellos chavales pues han se han convertido en víctimas colaterales que desafortunado esto vas de vacaciones vas a un evento deportivo vas al Michupichu y resulta que ya no tienes posibilidad de como te sientes atrapado a mi me ha pasado muchas veces muchas veces pero tu crees que la embajada de México y el gobierno de México están a la altura de circunstancias están actuando bien creo que sí Jaime creo que sí se están tomando las medidas pertinentes ciertamente el nivel de desestabilización que se ha provocado en el Perú la hermana República del Perú se veía venir se veía venir una situación que posiblemente podría haber sido esta sin embargo pues era imposible poder prever que se diera con la contundencia con la que finalmente se dio a manos de esta gente que caray pues estamos viendo un fenómeno que a manos de de puñados de de descastados de gente apátrida porque eso le puedo decir de otra manera de ultraderecha que con tal de salirse con la suya con tal de poder tener la posibilidad de seguir manteniendo sometida a la población en términos generales y por supuesto pues con las prebendas que ellos les genera poder corromper poder lucrar con el país son dispuestos están dispuestos a hacer lo que suceda lo que sea sin límite alguno estuve platicando con un amigo peruano en el transcurso del día con complicaciones no era fácil lo de la señal y me comentaba sobre el hartazgo que hay entre la población entre la gente del Perú que ha generado este tipo de protestas verdaderamente surgidas del alma de la negativa a que les impongan toques de queda que les impongan estados de excepción que los hagan sujeto y objeto de cualquier cantidad de tropelías porque los detienen los desaparecen no se sabe más del paradero muchas veces de esas personas son cuestiones que cíclicamente se han vivido en nuestro continente claro de México para abajo pero que ahora y lo comentaba Miguel hace rato y coincido totalmente con él ya no es tan fácil que se puedan concretar este tipo de cuestiones aunque no les tiembla la mano a la gente de la ultraderecha y darían lo que fuera lo que fuera por estar haciendo lo mismo aquí en México no está sucediendo por dos motivos principales uno en el caso de México bueno pues es un país perdón lo digo con todo respeto pero en términos de población de economía es un país de mayores alcances una desestabilización de un país como México en esos niveles sería sumamente complicado y por otro lado aunque el presidente Pedro Castillo es una persona emanada del pueblo y llegó por esfuerzo a la presidencia y llegó con aceptación popular importante no es el nivel tampoco de legitimidad que le da por ejemplo a Andrés Manuel López Obrador un 70 75% de aprobación Pedro Castillo tal vez no ha sido lo hábil que fue López Obrador pero nada nada absolutamente justifica la traición de su de la que era creo que vicepresidenta ¿no? exacto que se prestó se vendió se prestó a esta traición a su gente esta traición a su patria a esta traición al movimiento progresista latinoamericano que ha ido avanzando a marchas forzadas a sangre y fuego en algunos casos con proezas políticas como la que hemos logrado aquí en México con una revolución pacífica brutalmente popular y avasallante como la que hemos logrado aquí ojalá de la misma manera fuera en los demás en los demás países y volviendo ya nada más para puntualizar por eso el mensaje que compartimos del embajador Pablo Morroy con esa embajador de México en el Perú en el sentido de que le están dando atención a esos mexicanos que no son los que están habitando en el Perú son los que como bien dices podrían estar de visita por estudios por alguna otra cosa en especial digo no de fijo pero que si están teniendo complicaciones en varias ciudades incluso te puedo decir que hay aeropuertos que apenas abrieron el día de hoy pero que solo tienen acceso a extranjeros con boleto en mano lo están publicando así en redes sociales por parte de la embajada mexicana con el boleto utilizado como salvoconducto imagínate estarse moviendo en un país extranjero con salvoconductos cuando tal vez tú estabas solo de vacaciones y me llama la atención lo que comentabas mi querido Jaime hace un mes mi hija me estaba diciendo que le gustaría mucho conocer Machu Picchu y le dije bueno pues vamos a vamos a programarlo no eventualmente para cuando se pueda vamos imagínate que nos hubiera tocado ahí andaríamos con nuestro boletito corriendo por todos lados aquí me está viendo enfrente se está riendo la pobreza le estoy diciendo ya andaríamos corriendo con nuestro boletito en manos salvoconducto somos mexicanos déjenos pasar terrible pero creo que creo y tengo la esperanza verdaderamente de que esa situación en el Perú podrá corregirse y este y no no creo que vayan a regresar o que se permita que regrese el presidente Pedro Castillo que sería lo idóneo pero la misma población va a forzar a un proceso que permita que nuevamente aunque sea otra vez por medio de las urnas se vuelva a poner a alguien que venga por parte de una decisión del pueblo y ya este tipo de atropellos auspiciados también por el imperio no podemos decirlo de otra manera se siguen consumando que como ocurrió en Bolivia exacto y a propósito de este tipo de escenarios de inestabilidad choques golpes de estado una de las una de las digamos causas una de los productos de estos siempre convulsos escenarios políticos económicos sociales incluso climáticos es el fenómeno de las migraciones y le voy a pedir precisamente a Adri que nos ponga un material que nos trajo nuestro querido Manuel Aranda para que lo comentemos decir tu nombre de donde vienes todos los días cuando no venías ahí bueno mi nombre es Rita yo vengo de Nashville Tennessee tengo más de 20 años de no venir a México y les agradezco a ustedes también mucho por la ayuda para poder yo venir a ver a mi familia principalmente a mi padre que tiene más de 20 años que no lo veo y gracias por el apoyo que yo me sentía un poco insegura de poder venir pero con el apoyo de ustedes yo me he sentido de lo más segura ha sido un poco cansado el viaje pero no me da miedo porque yo voy a llegar bien a mi destino traigo a mis hijas y pues mi prioridad creo que es mi familia la seguridad y muchas gracias a ustedes por darnos ese apoyo esa seguridad de poder volver a ver a la familia el gobierno les dio seguimiento a ustedes a nosotros desde Nuevo Laredo venimos siendo guiados y acompañados por ustedes por su seguridad vimos en el camino muchas personas que necesitaron de quizás una ambulancia o algún problema con su carro y yo miré a varias ambulancias policías ayudando a estas personas muchas gracias muchas gracias ¿por qué no nos platicas Manuel de esta experiencia? seguro que sí Jaime pero este así en resumen estábamos viendo a una mujer hidaliense que pudimos tomar pues sus impresiones el día de ayer una vez que se llegó en una caravana de estas que se organizan cada año por parte de una agrupación que la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico se llama Migrantes Unidos en Caravana es una asociación civil mexicana que absolutamente y como debe de ser en el caso de las organizaciones de migrantes sin fines sin fines de lucro organizan cada año una caravana que parte desde Laredo Texas en la que un día antes desde el día 14 en este caso en un mega estacionamiento de una arena de espectáculos se concentran literal miles de personas de mexicanos que van a regresar hacia hacia México hacia varios estados en esta temporada decembrina de vacaciones es un fenómeno que se da pues obviamente con personas que ya tienen documentos en ocasiones hay alguno que otro que no tiene y ya va de regreso y pues aprovecha pero prácticamente en general todos son o residentes o son ciudadanos que es lo importante en esto se logró atender a más de dos mil seiscientos vehículos que en promedio llevaban entre tres y cuatro personas cada uno estamos hablando de que el conteo da cerca de diez mil de diez mil mexicanos que cruzaron cruzamos el día de ayer en punto de las cinco de la mañana de Laredo Texas a Nuevo Laredo Tamaulipas con una organización que se dio a través de Cruz Roja Mexicana protección civil de varios estados guardia nacional en algunas partes ejército corporaciones estatales policíacas de varios estados y ángeles verdes y algunos otros a lo largo de todo el trayecto de todo el trayecto bajando cruzando la parte más complicada que es Tamaulipas y este donde tradicionalmente se han dado sucesos incluso sumamente lamentables la verdad es que la sensación de tranquilidad fue absoluta después se cruza por Nuevo León San Luis este Querétaro y bueno ya para para llegar al estado de Hidalgo llegamos aquí el día de hoy como por ahí de las 3 y media 4 de la mañana y bueno se logró todo este transitar de mexicanos hacia sus lugares de origen podría sonar a comercial mi querido Jaime pero de hecho la idea es promocionar esto es promocionar esto yo como parte de la dirección general de atención al migrante aquí en el estado de Hidalgo como migrante que he sido durante varios años lo estoy queriendo impulsar por primera vez para el estado de Hidalgo que nos estamos incorporando a esta organización que por cierto también nuevamente reiterar nuestro agradecimiento es terrible que tengamos que hacerlo de esta manera porque los migrantes no se sienten seguros de cruzar dentro del territorio porque los asaltan a veces o los policías o los del crimen organizado o lo que era antes la policía federal que eran terribles todavía quedan por ahí hay algunas quejas de gente de guardia nacional supongo que serán de los mismos policías federales que todavía permanecen o se quedaron ahí con esas costumbres de estar extorsionando a los paisanos pero ya son casos afortunadamente sumamente escasos no se da tanto es de vital importancia que este tipo de caravanas puedan o de sucesos puedan ser cuidadas por los gobiernos y hubo también mucha colaboración del instituto de los mexicanos en el exterior para facilitar los contactos con demás instancias gubernamentales y con gobiernos estatales pero creo que para el tema de los migrantes que tanto hemos tocado el buen Vicente y tu servidor que tenemos como periodistas también muchos años dedicándonos a este tema vale la pena hacer esa mención felicitar a los organizadores también a los amigos de la organización fuerza migrante que han dado una gran difusión a esto y bueno pues este tener ese ese tipo de testimonios como el que escuchamos ahorita de una mamá que venía con su esposo con sus dos hijas otra familiar y que llegan sanos y salvos tranquilos sintiéndose no en peligro sino resguardados y cuidados creo que vale todo el esfuerzo que se va realizando y creo que también debe de concientizar a la gente respecto de la importancia que tienen los migrantes hacia la economía del país hacia la cultura y hacia las relaciones entre entre ambas naciones y reiterar que vaya este ese tipo de cuestiones ojalá lleguemos al día en el que no sea necesario organizar caravanas más que por descomposturas de algún vehículo y que no sea por el tema de la inseguridad o del temor que producen a veces hasta las mismas autoridades ¿no? Buena pregunta Manuel ¿hay presencia de la Guardia Nacional? Sí Sí, sí, claro a lo largo de todo el camino a mí me tocó coordinarme con la delegación federal de la Guardia Nacional aquí en el estado de Hidalgo nos estuvieron acompañando desde la entrada del estado todo el camino también a veces aquí en Hidalgo se han dado algunas situaciones de inseguridad y sí fuimos resguardados en todo momento desde mucho antes y después ya cuando llegamos aquí Hidalgo después de tanto trayecto la verdad es muy difícil que los bloques se mantengan unidos son muchas horas la gente se desespera unos paran al baño otros van a decidir ir a visitar con padre en Querétaro antes de llegar a su casa es complicado pero que esté la presencia de estas unidades de seguridad a lo largo de todo el camino que la gente los ve que sepa que puede acudir a ellos con la confianza de que van a ser tratados bien y resguardados en su integridad pues caray de veras que los migrantes lo agradecen mucho y como ese podríamos dar cualquier cantidad de testimonios pues fíjate José Alfredo es interesante el tema que nos trae nuestro querido Manuel sobre todo en esta época del año los migrantes son nuestros hermanos son gente muy trabajadora que se la pasa lejos de familia algunos tienen la posibilidad de venir cada fin de año y fíjate que yo recuerdo Manuel y José Alfredo y Miguel que el fenómeno de la migración pues ha estado siempre no siempre y uno de los espectáculos más impactantes que yo he testiguado ha sido la migración que se produce según las festividades que rigen el calendario lunar de toda la diáspora marroquí que viven en Alemania en Francia en Bélgica es impresionante como durante la época de verano regresan o la época de fiestas suben o bajan pero es impresionante y siempre van en caravana pero claro es importante es interesante yo no sabía es un espectáculo las imágenes que captaste son realmente interesantísimas porque es casi casi no sé cuántos automóviles serían pero es espectacular ¿tú qué opinas de este ejercicio que hizo José Alfredo? Bueno en principio felicitar a Manuel por esa iniciativa espléndida y decir que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador solo el pueblo puede salvar al pueblo y creo que creo que ha sido una muestra de democracia participativa porque estamos viendo cómo están participando la ciudadanía las autoridades de seguridad etcétera en una total armonía y esto es interno en México ¿no? se está dando esta democracia participativa en este sentido de organizar ¿por qué? porque la responsabilidad del Estado es brindar seguridad es una de sus principales responsabilidades y en este caso la sociedad gente como Manuel está asumiendo esa responsabilidad y está participando de manera ciudadana con las autoridades entonces yo creo que eso es muy destacable porque antes estaba tan fracturada el tejido social y el tejido entre autoridades y sociedad que pues por eso tenían pánico de venir nuestros connacionales ¿no? a nuestro país a mí me ha tocado ver varias veces desde que vivía en la Ciudad de México y íbamos a Coahuila a visitar a nuestros familiares de ver las caravanas y son impresionantes como se llena del lado izquierdo la carretera y van todos uno detrás de otro y muy generosos me tocó ver como de repronto se paraban y había gente pues pidiéndoles cosas en San Luis por ahí y les aventaban bicicletas les aventaban regalos y seguían seguían la caravana ¿no? y me tocó ver también como se acababa la gasolina del lado izquierdo de la carretera y entonces estaban varados ahí esperando que llegaran las pipas es decir había un descuido total en cuanto a nuestros hermanos migrantes y pues ya no llegamos en Monclova hubo un video que se viralizó en donde le hacía señas de que así le hacía señas el policía de que diciendo como las rejas de la cárcel si no o sea fue totalmente vergonzoso porque no no hablaba ni no decía ni yes ni yellow ni window el policía pero le decía que se lo iba a llevar tras las rejas ¿no? al al migrante ¿no? entonces este ese tipo de cosas se daban y pues ahora pues estamos viendo una cosa totalmente diferente y eso se refleja desde desde una satisfacción espiritual una satisfacción fraternal hasta el incremento de las remesas porque los nuestros con nacionales se sienten protegidos se sienten defendidos debemos decir que Andrés Manuel López Obrador siempre ha defendido a los migrantes y lo hizo así cuando era candidato todavía precandidato y fue a enfrentar a Donald Trump y escribió el libro Oye Trump y fue hizo una gira por Estados Unidos para decirle a los migrantes que estaba con ellos entonces pues está haciendo toda esta cuestión fraternal toda esta cuestión de democracia participativa y en el aspecto formal Andrés Manuel López Obrador pues tiene como ejemplo de unión de toda América a la Unión Europea y la Unión Europea tiene cuatro libertades es la libertad de capitales la libertad de vamos de tránsito de capitales de trabajadores de servicios y y este y también de mercancías obviamente entonces esto está generando como fuente del derecho internacional que todo esto vaya avanzando y que nos podemos poner de acuerdo ¿por qué? porque puede decir ahora el gobierno de México fíjate como de manera tan ordenada tan armoniosa están pasando para acá nuestros con nacionales ¿cómo ves si ya empezamos a profundizar en el tema de la libre circulación de trabajadores y libre de libre prestación de servicios entonces lo que está haciendo esta gente lo que hizo Manuel abona en este sentido también de la unión de toda América y abona también a ver cómo se organiza el fenómeno migratorio que como tú decías pues es es milenario ¿no? entonces pues bueno enhorabuena ¿no? me da mucho gusto me encanta el tema migratorio y todos somos migrantes de la vida porque estamos aquí un ratito y eso tenemos que tenerlo muy en nuestra conciencia que todos somos migrantes querido Miguel tengo que agradecerle a nuestro querido José Alfredo el que me ya él me ha facilitado este cambio esta transición para llevar el debate contigo en los siguientes términos es fascinante es fascinante como lo presenta José Alfredo de cómo quizá este tipo de actos este tipo de eventos vayan empujando poco a poco algunas de las políticas públicas que tanto Estados Unidos como México tendrían que estudiar pero también hay un fenómeno interesante y es un fenómeno que algunos le han dado por llamar ya no es el sueño americano ahora se llama el sueño mexicano el sueño mexicano de muchos paisanos que a lo mejor ya trabajaron mucho ya están quizá algunos de ellos cansados de vivir en Estados Unidos porque hay que reconocer y me consta que hay mucho paisano que ya no le gusta vivir en este ambiente tan polarizado particularmente eso se asentó durante la presidencia de Donald Trump donde había un ambiente de hostilidad hacia los migrantes y a partir de ahí muchos migrantes muchos paisanos empezaron a decir yo ya quiero regresar a mi país y entonces se está produciendo un fenómeno del sueño mexicano gente que desde Estados Unidos dice no ya vámonos a mi México queridito ya me compré un terrenito ya me hice una casita ya me voy ahora sí vivir el sueño este mexicano y esto se está dando se está acentuando tengo la impresión también durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador porque mucho paisano dice las cosas están cambiando en México tú coincides con este análisis qué piensas de esta posibilidad bueno incluso pues cuando hay eventos puntuales en los que se trata de celebración porque esa es otra no antes pues no era motivo de celebración el que un presidente convocara al pueblo para salir a las calles para para hacer un evento masivo como sucedió por ejemplo el primero de diciembre del año pasado o este último 27 de noviembre hubo muchos migrantes hay también el 15 de septiembre igual para el grito migrantes que se pagan su boleto para venir y dicen muchos yo no había venido en 20 años en 25 años hasta el español se les estaba olvidando algunos lo cual es algo totalmente natural lo cual es algo que es un fenómeno de lingüístico de inmersión en otra cultura que es totalmente natural porque hay gente que es también muy chauvinista que dice ay no tú ya no eres mexicano porque tú ya piensas más como gringo pero pues obviamente es gente adaptada a esas condiciones a ese contexto y de hecho pues aquí los hemos visto y nosotros los que somos comunicadores a través de estos medios pues hemos tenido pues esa dicha de conocer esa realidad a través de muchos de ellos de estar a lo mejor muchos que no teníamos necesariamente contacto con el fenómeno migrante pues descubrir otro mundo descubrir otros otros valores otra otra cultura híbrida muy interesante es una es sumamente interesante a nivel sociológico pues el atestiguar ver cómo ellos están inmersos en otra totalmente en otra cultura pero aferrándose a la nuestra de las maneras que pueden también a mí se me hace una cuestión un poco pues fortuita pero que que es realmente pues realmente de celebrarse no tenían un asidero a la mexicanidad el asidero de muchos migrantes a la mexicanidad eran los contenidos televisivos sí sí exacto y el fútbol así es y de hecho pues también también en Estados Unidos ya se está desertificando el fenómeno de la selección mexicana porque ya muchos están pues están politizados están ya cifran sus esperanzas de mexicanidad y de nacionalismo en la cuarta transformación eso es un hito histórico eso no lo había logrado nadie eso es fascinante sí sí porque de hecho ellos estaban pues sí a lo mejor manteniendo la inercia del contacto con México y a lo mejor esa inercia de suspirar por su México lindo y querido pero creo que ya hay una verdadera beta por la que pueden seguir ya hay algo a lo que a lo que se pueden aferrar y que son escuchados y de hecho pues no vamos tan lejos creo que sin censura es una de esas vías por las que los migrantes pues realmente se sienten escuchados se sienten en contacto con México se sienten arropados por el ala no del presidente sino de los propios mexicanos de mexicanos que no pensaban en ellos mexicanos de aquí que no pensaban en ellos o que no pensábamos en ellos por circunstancias pues de que no teníamos no teníamos cercanía a ese a ese fenómeno tan tan recurrente y y la verdad tan cercano de la migración pero ahora ese hermanamiento se está logrando a través de una cuestión no sólo política sino humanística de ese ese estar al pendiente de que el cambio suceda ese tomar parte en la historia que se está escribiendo ahora sí día con día y que aparte han descubierto otra cuestión que también descubrimos de este lado que la comunicación ya no es de una sola vía ya no es ese antiguo esquema que los que estudiamos periodismo nos dijeron emisor y receptor el emisor te dice algo y y el receptor dice sí señor y ya no es que ahora todos somos potencialmente difusores de mensaje y podemos en tiempo real pues cuestionar si así si así es pertinente o o refutar incluso o bien suscribir lo que sale en estos medios y y la la voz es escuchada sin importar dónde estés entonces creo que la mexicanidad se está reconstruyendo en en me refiero para los migrantes sí creo que a partir de todo este gran fenómeno de comunicaciones que la verdad visto así y puesto así salvo la mejor opinión de ustedes pues creo que es un honor vivir esta coyuntura histórica no en que por fin estamos rompiendo las fronteras en que estamos el el humanismo está siendo mucho más grande que que cualquier vaya que cualquier muro y que pues es el terror de la derecha que tradicionalmente no sólo aquí en América sino en Europa pugna por cerrar las fronteras pues las fronteras virtualmente se están cayendo y eso tiene que ver a la a la politización y tiene que ver a este fenómeno histórico que estamos construyendo entre todos es es sumamente interesante analizar esto fíjate que es es fascinante este tema a raíz de esta información y trabajo que hizo Manuela me encantó y me gustó también esta idea que espunteó muy bien José Alfredo que es es una forma de mayor proximidad y la democracia participativa que se ve tan sólo en este tipo de fenómenos las caravanas me encantó el análisis y también el tuyo porque es cierto la mexicanidad a veces la mexicanidad se veía como un tema folclórico pero ya no es solamente un tema folclórico hay una mayor proximidad hay una mayor interlocución con nuestros paisanos en el norte que están atentos a través de este programa de sin censura de mi programa no apto para los nicos pero tienes razón Miguel es fascinante esta coyuntura que estamos viviendo yo diría que en muchos sentidos las redes sociales como yo sostenido siempre facilitan un mayor acercamiento y al mismo tiempo aceleran el tren de la historia hacia mejores formas de democracia participativa hacia mejores formas de comunicación y pues se me hace fascinante y siendo las 22 horas con 7 minutos tiempo central aquí en la república les quiero agradecer a estos tres caballeros este excelente mesa mesa de análisis con temas fascinantes gracias a los tres porque no nos dices Miguel Martín como te puede seguir la gente claro que sí pues me encuentran ya lo saben en mi canal al aire con Miguel Martín donde aparte de tener cuestiones políticas pues también tenemos cuestiones literarias algunas otras cuestiones misceláneas culturales y este domingo en la noche a las 10 voy a hacer mi recital de canciones de John Lennon que quedó vamos a sacar el ukulele el piano y la guitarra para estar rindiendole tributo a San John Lennon Martín y pues me pueden encontrar ya saben también en Twitter como en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia y leer mis textos en Regeneración MX de donde emanan pues los contenidos de mi libro que también los insto a comprarlo la primavera digital mexicana que pues me pueden contactar por redes sociales precisamente para adquirirlos si están dentro del territorio nacional y si están en Estados Unidos pues lo piden en Amazon y les llega ya impreso a su casita muchas gracias a todos muy buenas noches en esta primera noche de posadas exacto querido Manuel ¿cómo te siguen? ya tenemos las redes que siempre mencionamos en Facebook como Voces Libres y en Twitter está el arroba Voces Libres 5 y el personal arroba Aranda Montero ambos en Twitter agradecer las palabras generosas inmerecidas por parte de ustedes para esta acción que se llevó a cabo que lejos de ser una cuestión de egos es algo que nutre el alma de veras los mensajes como el que se escuchó ahí por parte de esta migrante que vino aquí por cierto después de casi 20 años de no haber venido valen todo se pagan todos los esfuerzos que se hacen y un aviso si me lo permites mi querido Jaime por parte de aquí también de la Dirección General de Atención al Migrante del Estado de Hidalgo se realiza un programa de reunificación familiar en el que se lleva a adultos mayores de 65 años queremos bajar los 60 pero son mayores de 65 todavía para que se puedan reunir con sus hijos indocumentados en los Estados Unidos es un programa fenomenal fantástico que reúnen ocasiones a personas que tienen hasta 3 décadas o un poco más de no verse nada más darle información que la gente sepa que este programa que inició aquí en gobierno del estado se mantiene y que lo único que les va a costar es el costo de su pasaporte el costo de su visa y el boleto de avión absolutamente nada más nada más el gobierno del estado paga todos los traslados terrestres tanto en territorio nacional como en Estados Unidos y hay muchas organizaciones me da mucha mucho pesar tener que decirlo pero hay organizaciones también de migrantes que se hacen llamar líderes y que no lo son y estos personajes se están dedicando a hacer cobros imagínate cuando los boletos de avión cuestan entre 350 y 500 dólares a lo sumo les cobran 2000 dólares por cada adulto se están llevando ¿qué te gusta? 1500 1400 1600 dólares de ganancia por cada adulto mayor y se han llegado a llevar a veces grupos de más de 100 se están ganando más de 100 mil o de 150 mil dólares abusando del cariño de la necesidad afectiva de los hermanos migrantes que están del otro lado en Estados Unidos que quieren recibir a sus padres lo ansían y no les importa pagar lo que sea y está bien que paguen lo que sea pero que no se dejen robar acérquense a la dirección general de atención del migrante y que sepan que lo único que tienen que pagar es el puro boleto de avión no se dejen robar por favor perfecto y se me hace un programa muy bonito aprovechenlo aprovechenlo ya que hay esta oportunidad ¿cómo te puede seguir la gente? bueno en mis redes sociales en twitter estoy como arroba gutiérrez falcón en facebook estoy como josé alfredo gutiérrez falcón y los invito a estar pendientes porque ya dentro de poco tiempo empezaré a a distribuir el mi nuevo libro que se llama 4T y que está dedicado a ustedes porque está dedicado principalmente a vicente serrano y a toda la familia sin censura entonces este esa es la la principal dedicación que que está aquí en el en el libro y pues bueno ya vamos a a estar en los próximos días distribuyéndolo y si me permites me encantó lo que dijo Miguel este sobre la 4T y y siguiendo su línea quisiera nada más cerrar con con esto de de que la 4T se está convirtiendo en un fenómeno de recepción de nuestros hermanos migrantes y de unión cuando todos los gobiernos neoliberales eran factores de expulsión y de división entonces creo que la cuarta transformación está muy clara en este sentido sí a mí también me gustó ese planteamiento de Miguel bueno les quiero agradecer a los tres inmensamente que hayan estado con nosotros les mando a los tres un inmenso abrazo cuídense mucho queridos amigos porque la la influenza está pegando fuerte cuídense en esta buenísimo a ti te pegó muchísimo pues un placer querido José Alfredo querido Manuel querido Martín un placer como siempre tenerte aquí y nos vemos para la próxima gracias gracias amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en youtube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura tv en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura tv si ya está suscrito en sin censura tv y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de youtube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en twitter en arroba guión bajo vicente serrano y hasta en instagram ojo eh también estamos en instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada chau 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 ¡Gracias!